Me he traído el libro que nos regalaron en la Caixa cuando fuimos a un curso de training en Girona, donde resumen el currículum de todos los que han recibido la beca Junior de la Caixa. Valle es una de ellas, yo tuve el honor de compartir esa semana con ella y aquí resume un poco la carrera de Valle, que aunque es súper joven, es bastante fructífera. Ella es química, hizo el máster en química orgánica, luego la tesis doctoral en química médica, después hizo un postdoc en el Institute en La Joya, en Estados Unidos, un sitio muy prestigioso. Después recibió la Fan de la Cielo en 2015, después la Junior de la Caixa, ha sido premio Lili nacional, premio extraordinario de carrera, premio extraordinario de tesis y así hasta siete premios más. Investiga enfermedades que son muy interesantes, como el Parkinson, el ELA o el Alzheimer, que generalmente presenta un problema muy difíciles a la hora de estudiarlos por el tipo de células que están involucradas. Y ahora ha estado utilizando nanomateriales para hacer track delivery y sensing y marcadores biológicos para estudiar estas enfermedades. La idea es que vamos a empezar a intentar colaborar con ella con otros materiales bidimensionales y yo creo que va a ser muy interesante. Por favor, Valle. Bueno, pues muchas gracias Gonzalo. Gracias por invitarme aquí y poder compartir un poco lo que estoy haciendo. ¿Esto está encendido? Sí, se oye. Ah, genial. Vale. Y eso, gracias a todos por estar aquí para escucharme. Lo que voy a hacer es contaros un poco lo que he estado haciendo en los últimos años en el postdoc y lo que hago ahora con el grupo que he podido formar por lo de la CAESA. Entonces, lo primero que voy a hacer es presentarme y bueno, este es mi grupo. Está formado por una estudiante de doctorado y una estudiante de máster y pertenezco al Departamento de Biología Estructural y Química dentro del Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC que está en Madrid y nuestro grupo se llama Biosensors and Chemical Biology Group y como os he dicho, pues tenemos la financiación de las Junior Leaders de la CAESA, estamos también en un proyecto en red de la Comunidad de Madrid y recientemente nos hemos podido incorporar al grupo de Cibernet junto a la doctora Ana Martínez que es la que lidera el grupo con el que me he incorporado. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues hacemos, está dividido más o menos estas tres líneas de trabajo. Tenemos una línea de química biológica y química médica que es lo que yo me especialicé durante mi tesis doctoral. Hacemos una gran línea de Biosensores que es todo lo que he trabajado en el postdoc y también nos centramos mucho en péptidos, sobre todo en péptidos penetradores de célula para poder llevar diferentes cargos al interior celular y los conjugamos con diferentes nanopartículas. Pues voy a hacer una pequeña introducción sobre esta línea de investigación que la pasaré así de una forma rápida, pero no quería dejarte contaros un poco, daros un poco pinceladas de lo que hacemos y luego ya me extenderé más en los Biosensores. Pues en el área de química biológica, lo que hacemos es usar herramientas químicas para estudiar y manipular los sistemas biológicos, que en el fondo es la definición de química biológica. Entonces, os voy a contar una pequeña historia y es que en mi tesis doctoral yo me dediqué a desarrollar inhibidores de GCK3-beta, que es una enzima muy implicada no solo en Alzheimer por la patología tau, sino también en otras enfermedades neurodegenerativas. Entonces, lo que queríamos es ver si podíamos modular con diferentes agentes químicos de forma diferente la enzima. Y lo que buscamos fue, o sea, como la estructura de la diana era conocida, buscamos con programas computacionales los diferentes bolsillos a los cuales un agente o una molécula pequeña se puede unir. En GCK3 encontramos estos siete, que los describimos por primera vez para esta enzima. Tres de ellos ya eran sitios conocidos, ya eran sitios de unión del ATP, del sustrato y de axina, que es un complejo que forma con GCK3. Y lo que más importante, lo que nos pudo permitir, fue buscar encontrar otras cuatro cavidades de unión alostérica. Gracias a esto llevamos a cabo un cribado virtual. Todo esto lo hacemos en el grupo en colaboración con gente que trabaja en ordenadores. Todo esto es insílico. Y encontramos esta molécula, el WP07, que desarrollé en mi tesis doctoral, que fue el primer inhibidor ATP no competitivo y sustrato no competitivo de esta enzima descrito. O sea, el primer alostérico, que se unía al bolsillo 7, y también por estudios computacionales demostramos que esa unión deformaba la estructura de la enzima y por tanto la inactivaba. Y lo que hemos hecho recientemente es que el hecho de unir un ligando en una parte de la enzima o en otra, cambia su efecto biológico. Por ejemplo, esta enzima, una de las limitaciones para llevar a clínica los inhibidores de esta enzima, que algunos ya han llegado para la enfermedad de Alzheimer, es que es necesaria para degradar la betacatenina. Si esta betacatenina no se degrada, se trasloca al núcleo y produce la activación de ecogenes. Por lo tanto, para un tratamiento crónico no sería nada deseable. Sin embargo, hemos demostrado que si nosotros inhibimos en vez de forma clásica, la inhibimos esta enzima de forma alostérica, podemos revertir este efecto biológico y con los inhibidores que os presento aquí, veis como en vez de localizarse la betacatenina en núcleo, se localiza en núcleo y es la primera vez que podemos demostrar que con estos inhibidores alostéricos cambiamos el mecanismo biológico y por lo tanto son herramientas de mucho valor para poder estudiar este tipo de procesos. Además, este tipo de inhibidores, como os digo, fueron los primeros alostéricos de GSK3 beta escritos, los patentamos y están licenciados a la empresa Autist Therapeutics y esta patente ganó el premio de la Fundación Madrid Más de Malconocimiento en la innovación y actualmente estamos llevando a cabo los estudios preclínicos para ver si podemos entrar en clínica con estas moléculas. Otro de los proyectos en los que estoy involucrada en química médica es la generación de fármacos multidiana o fármacos multitárger, que no sé si habéis oído hablar de ellos, pero son fármacos que pasamos un poco de lo que era la química médica clásica, que se buscaba un fármaco muy selectivo de una diana y que solo fuese eso. Ahora, para enfermedades complejas o para enfermedades que presentan resistencias como el cáncer, se está buscando que un mismo fármaco sea capaz de atacar diferentes dianas a la vez. Y nuestro grupo también está involucrado en la creación de estos nuevos fármacos, sobre todo para enfermedades neurogenerativas, ya que son enfermedades que tienen procesos diferentes, que se producen a la vez y que hay que atacar los diferentes ámbulos y por lo tanto una molécula multifuncional como este tipo la verdad que es bastante prometedora. Entonces, lo que estamos haciendo, simplemente diseñamos inhibidores de diferentes enzimas, en las que son expertas en el grupo en el que hice la tesis doctoral, y los funcionalizamos con grupos que puedan conjugarse de forma muy fácil. Aquí estamos utilizando click chemistry, acidas y alquinos, y por medio de docking también vemos cómo se van a unir este tipo de moléculas a la diana. Aquí os demuestro que hemos sido capaces de encontrar compuestos que son inhibidores de las enzimas en las que sus fragmentos eran inhibidores y además de una tercera enzima base 1 que está muy involucrada en Alzheimer, y además, como haciendo estas moléculas funcionales podríamos partir de varios fragmentos, habría muchas posibilidades de compuestos para hacer. Así que en este caso, por ejemplo, si tenemos 10 acidas y 15 alquinos, podríamos hacer unos 150 compuestos potencialmente. Pues, ¿qué estamos haciendo de la parte química biológica? Estamos utilizando la propia enzima para seleccionar estos compuestos. Se había publicado que la reacción de click chemistry, que es esta reacción que os presento aquí, se lleva a cabo o a altas temperaturas o a temperatura ambiente con catálisis de cobre. Y lo que también se ha visto, lo publicó Sarkles, que es el mismo que publicó esta reacción en 2002, publicó que si una enzima, si esos fragmentos se colocan de la disposición adecuada en la enzima, la enzima es capaz de catalizar esta reacción sin necesidad de cobre a temperatura ambiente. Y eso es lo que estamos llevando a cabo en el laboratorio y para que veáis un poco cómo os demuestro aquí que cuando incubamos los fragmentos que dan lugar al compuesto número 2, en presencia de la enzima, veis, tanto a una concentración como a concentración más alta, observamos el pico del triazón a temperatura ambiente sin añadir cobre y cuando no tenemos la enzima, pues no se forman. Y estos son resultados que publicaremos en breve y están en colaboración con el grupo de Ana Martínez. Bueno, pues eso más o menos lo que hacemos en química médica y en química biológica, son los proyectos que están en curso y ahora os voy a contar un poco lo que hacemos de biosensores. Yo en biosensores me he hecho en Quantum Dots. Quantum Dots son unas nanopartículas de tamaño, son entre 4 y 8 nanómetros, lo que es el núcleo, y son partículas de calvio y selenio rodeadas de una capa de zinc y azufre. Lo importante de estas nanopartículas son sus propiedades fotoluminiscentes. Son unas propiedades fotoluminiscentes muy optimizadas, dependen del tamaño. Aquí veis que si van siendo más grandes, la longitud de emisión va yéndose hacia el rojo y por lo tanto uno puede controlar la emisión de estas nanopartículas. Además, como el espectro de absorción es muy amplio, uno puede excitar varias nanopartículas a la vez y recoger diferentes espectros de emisión, cada uno centrados a la longitud de onda determinada. Estos materiales se descubrieron por primera vez en finales de los 80-90 y desde el momento en que se descubrieron se vieron las grandes utilidades o el gran potencial que podían tener y entonces por ello muchos químicos y físicos han trabajado con estos materiales en los que partimos de al principio que se sintetizaban con este tipo de estructuras y eran solamente solubres en compuestos orgánicos. Ahora estos quantum dots se pueden solubilizar en agua con grupos más polares, con grupos PEG. Ahora mismo son comerciales también, antes que no se podían. Y los químicos y los físicos también han desarrollado muchas estrategias de bioconjugación con estos quantum dots para poder monitorizar diferentes procesos en la célula. Entonces, ¿cuál es la ventaja que nos dan los quantum dots frente a las nanopartículas fluorescentes clásicas o a las proteínas fluorescentes? Pues lo bueno, las ventajas de estas moléculas orgánicas fluorescentes es que son disponibles comercialmente, que son pequeñas y fáciles de jugar, sin embargo, tienen bastantes desventajas que los quantum dots pueden suplir, ¿no? Por ejemplo, lo que he contado aquí os muestro este espectro de absorción de los quantum dots, entonces hay mucho espacio para poder excitar este tipo de nanopartículas y sobre todo los espectros de emisión son muy estrechos en comparación con las moléculas orgánicas y sobre todo permite hacer lo que se llama multiplexing, es decir, detectar varios quantum dots a la vez, hay publicaciones en vivo de hasta 5 quantum dots diferentes detectados a la vez, cada uno observando un proceso biológico diferente, que yo creo que es el gran potencial que tiene. Además también, debido a su gran estabilidad y también a los grandes coeficientes de extinción molar, se pueden hacer muchos experimentos que con moléculas orgánicas pues se perdía un poco lo que es la luminiscencia de las mismas. Además, también se llevan a cabo estudios de single particle tracking, por lo tanto, son unos materiales que están ahora mismo expandiendo las herramientas que teníamos para ver diferentes procesos biológicos, porque podemos ver cosas diferentes a las que nos permitían este tipo de herramientas. Y bueno, aquí os pongo unos pocos ejemplos, desde single particle tracking a drag engine delivery, también se ha podido hacer con quantum dots y sobre todo yo estoy trabajando en nanosensores y por ejemplo, aquí os muestro una publicación del 2015 en el que simplemente con un smartphone, con la luz del flash del propio teléfono, se puede excitar este tipo de quantum dots y con un filtro, con un sistema de filtros muy sencillo, como veis que se colocaba aquí en el teléfono, pudieron distinguir tres colores de quantum dots, cada uno en específico de un ADN de un virus en concreto y se podía hacer un diagnóstico directamente en el centro de salud o en el... Entonces, la verdad que es muy prometedor porque es una tecnología que se puede llevar a muchos sitios y como son muy luminescentes, se puede detectar cantidades muy pequeñas de aladito. Entonces, para aprender un poco, formarme en estos materiales, llevé a cabo una estancia durante mi postdoc en el laboratorio de Phil Dawson. Phil trabajaba con nanopartículas, pero sobre todo se le conoce también mucho por los péptidos. Acaba de terminar de ser presidente estos últimos dos años de la Sociedad Americana de Péptidos y él es conocido porque fue el primero que publicó la Native Chemical Ligation, que sería como si la ligación de dos péptidos conservando la estructura peptídica en lo que es el péptido final, utilizando péptidos no protegidos, que era algo que hasta ese momento no se había publicado. Pero como os digo, también trabajaba en temas de catálisis, en temas de materiales y yo me uní a su grupo de postdoc para aprender sobre todo estos quantum dots y conjugarlos con péptidos y utilizarlos como biosensores. Entonces, dentro de... ya mediéndome un poco en materia de los nanosensores, uno de los procesos por los cuales se habían utilizado los quantum dots era para hacer la monitorización de enzimas, ¿no? Entonces, bueno, pero... Y luego también, que es lo que os voy a contar ahora, y luego también he trabajado en el recubrimiento de los quantum dots con diferentes biomoléculas, por ejemplo, carbohidratos y lípidos, y luego, por último os contaré cómo podemos ver el quantum dots con diferentes péptidos penetradores de células, cómo se internalizan las células, y el seguimiento que hicimos en vivo de unos quantum dots. Entonces, uno de los procesos en los que se han utilizado bastante los quantum dots es para monitorizar enzimas. ¿Cómo lo hacemos esto? Eso se hace porque los quantum dots pueden participar en procesos de emergencia, de transferencia de energía, que esto se lleva a cabo con una molécula denominada quencher, que suele ser una molécula orgánica, que recibe esta energía del quantum dot y, por lo tanto, la luminiscencia del quantum dot se ve disminuida. Si este quencher está unido al quantum dot por un sustrato de cualquier enzima objetivo, cuando esta enzima actúa y corta el péptido, como este proceso FRED es muy dependiente de distancia, al alejarse ya no se produce y podemos ver una iluminación del quantum dot. Entonces, este proceso será algo que se había publicado y ya se conocía que los quantum dots podrían hacer este tipo de mecanismos. Sin embargo, estos tipos de mecanismos no se podían llevar a cabo por exopeptidasas. Exopeptidasas son peptidasas que cortan a los péptidos por su estremo N o C terminal. Como este tipo de molécula quencher se colocaba normalmente al final del sustrato y suele ser una molécula orgánica grande, estas exopeptidasas no son capaces de reconocer este sustrato y, por lo tanto, no sirve este sensor para llevar a cabo para monitorizar esta enzima. porque la molécula quencher está bloqueando el sitio activo. Entonces, nosotros lo que intentamos llevar a cabo era buscar otras formas de modular la fotoluminiscencia del quantum dot que fuese compatible con las exopeptidasas. Y nos fijamos en este paper que habían sacado antes de que yo llegase al grupo en el que habían visto que uniendo dopamina, la molécula de dopamina al quantum dot, esta podía disminuir la fotoluminiscencia del quantum dot en su estado oxidado, es decir, en pHs básicos, por una transferencia electrónica. O sea, es un proceso diferente, Alfred, y dependía de pH y, de hecho, ellos lo utilizaron para un sensor intracelular de pH en el que vieron que podían con los quantum dos determinar el pH intracelular debido a este proceso de la dopamina. Entonces, lo que a nosotros nos ocurrió es que si en vez de utilizar dopamina que es un fragmento que utilizaban en una cadena lateral del aminoácido, si lo cambiábamos por el aminoácido no natural L-DOPA, lo podríamos incorporar en secuencias peptídicas y así que el sustrato fuese sustrato y además fuese el reportero de la propia enzima. Entonces, nuestra hipótesis de partida fue si tenemos, por ejemplo, un péptido, este sería el péptido sustrato de una exopeptidasa que queremos medir, que normalmente suelen tener grupos de fenilalanina o tirosina que os presento aquí. Pues el aminoácido L-DOPA, en el fondo, no se parece bastante, solo tiene un hidroxilo más. Entonces, nuestra hipótesis fue que si incorporábamos estos péptidos a los quantum dos íbamos a observar el mismo efecto que producía la dopamina en los quantum dos. Y así, como también iban a ser sensores muy parecidos al péptido natural, la exopeptidasa iba a poder reconocer este aminoácido y en cuanto cortase el aminoácido observaríamos de nuevo la fotoluminiscencia del quantum dos y podríamos generar este sensor. Este tipo de sensores los llamamos substrate points quantum dos y los llamamos así porque eran, vamos, le pusimos ese nombre un poco para enfatizar que eran sensores no perturbativos del sistema enzima-sustrato porque lo que es el reportero que nos va a permitir monitorizar esa actividad es muy parecida, simplemente un hidroxilo más, a lo que es el sustrato natural de la enzima. Para la síntesis del péptido, os lo voy a contar muy rápido, que es una síntesis bastante compleja. Hacemos una síntesis de péptidos, la llevamos en dos pasos, por BOK, estrategia BOK, sintetizamos este linker que utilizamos para unir a quantum dos y luego el sustrato lo sintetizamos por estrategia EZMOG y luego utilizamos una ligación de tipo oxima para unir los dos péptidos. Y como veis aquí, es un péptido de tipo modular en el que cada región del péptido tiene una función. Aquí en el extremo C-terminal tenemos una cola de histidinas, que son 6 histidinas, que se va a unir al zinc del quantum dos, que produce una unión bastante estable en medios celulares durante varios días. Luego teníamos aquí una región para poder detectar la concentración de forma precisa con un triptófano, un espaciador de poliprolina que nos asegura que se forma una hélice alfa que nos rigidifica el péptido y hace que el sustrato esté disponible a la enzima y fuera de lo que es la nanopartícula, fuera del recubrimiento de la nanopartícula. Aquí, como os lo he contado, el handle de oxima para poder unir estos dos péptidos y por último el sustrato, en el que tendríamos nuestro aminoácido de DOPA. Bueno, pues estos péptidos sintetizamos varios de ellos. Aquí os he puesto los 8 que luego seleccionamos para este proyecto y en el que veis aquí os muestro diferentes secuencias. La X siempre es la DOPA, hicimos péptidos con una DOPA, otros con dos, hicimos más con tres, pero seleccionamos al final estos que tienen una o dos. Todos iban unidos con una oxima, que es el cuadradito que selecciono aquí, y también hicimos uno en el que tenía la DOPA en el extremo C-terminal, para un poco comprobar si nuestro sensor iba a ser específico de aminopeptidasas o carbosipeptidasas. Entonces, lo primero que hicimos fue conjugar estos péptidos a los quantum dots y lo que vimos es que en función a diferentes concentraciones, y lo que vimos es que primero el quenching que se producía de los quantum dots dependía de la carga, a más péptidos unidos en la superficie del quantum dot, podíamos disminuir más la fotoluminiscencia del quantum dot, estos son espectros de emisión de los quantum dots, y además también era dependiente de pH. Como os había contado, el efecto de transmisión electrónica era más fuerte, había sido más básicos porque nos encontramos con la dopamina en forma hidroquinona. Y con esto demostramos dos cosas, que el quenching que teníamos de los quantum dots, esa modulación de fotoluminiscencia, se producía en un organismo de transferencia electrónica que dependía de pH y que además dependía también de la carga péptídica del quantum dot. Entonces, como siguiente paso, cuando vimos ya que nuestros péptidos eran capaces de modular la fotoluminiscencia de los quantum dots, decidimos probar con diferentes enzimas a ver si DOPA era reconocido por diferentes enzimas, y simplemente una reacción muy sencilla de ingestión enzimática, pudimos detectar por masas que observábamos este producto de reacción enzimática, por lo tanto las enzimas reconocían lo que iba a ser el reportero de la actividad de estas enzimas, y también lo utilizamos, o sea, lo comprobamos para las aminopeptidasas, que es una exopeptidasa, que es lo que queríamos hacer con este sensor. Y como veis aquí, la aminopeptidasa era capaz de cortar todos estos aminoácidos, incluido el aminoácido DOPA, y llegaba a la zona de la óxima, que no se reconoce por enzimas porque no es un enlace peptídico, se paraba aquí y este es el fragmento que encontramos nosotros en masas después de hacer este experimento. Entonces, con estos buenos resultados pusimos a punto el sensor, y lo que hacíamos era recoger los espectros de emisión de los quantum DOTS antes y después de tratamiento con aminopeptidasa. Y como podéis observar, aquí en el caso empezamos con quimiotripsina, como podéis observar, a mayor cantidad de péptido obtenemos menor luminiscencia de los quantum DOTS, y después de incubar con una hora a 37 grados con una enzima, observamos que aquellos sensores que estaban en climas bajas, que habían reducido la fotoluminiscencia de quantum DOTS, se equiparaban a los que no tenían péptidos. Esto lo hicimos con numerosas secuencias que os he mostrado antes, y también con aminopeptidasa. Y por último, como queríamos comprobar si este sensor iba a ser selectivo y específico del sustrato en cuestión, lo que hicimos es lo que os había comentado antes, introdujimos el aminoácido DOPA, que es el reportero, en el extremo N-terminal, y cuando lo incubamos con una aminopeptidasa, observamos que efectivamente el sensor se nos ha regenerado y tenemos la fotoluminiscencia control. Sin embargo, cuando el aminoácido DOPA estaba en el extremo C-terminal, la enzima, que es una aminopeptidasa que solo corta los péptidos en el extremo N-terminal, no reconoce este aminoácido, no corta el péptido en la superficie del quantum DOTS, y por lo tanto no tenemos esa regeneración de fotoluminiscencia que teníamos en este caso. Y también pudimos hacer estudios de cinética, llevamos a cabo estudios de cinética enzimática utilizando un sensor a diferentes concentraciones y pudimos obtener valores de constantes de cinéticas que estaban en línea con lo que se había publicado en la literatura para esta enzima. Por lo tanto, esto fue uno de los grandes trabajos del postdoc, en el que hicimos este sensor de exocletidasas no perturbativo y específico de estas enzimas. Y luego, como os contaba, también trabajé en la preparación de nuevos recurrimientos biomiméticos para 412. En este caso trabajé con diferentes biomateriales, lípidos, péptidos y carbohidratos. Y aquí os voy a contar un poco el proyecto que hicimos con carbohidratos complejos, porque pensábamos recubrir a los quantum DOTS con este tipo de carbohidratos, que en el fondo es como están recubiertas las células, pues para dar un recubrimiento a este material un poco más biomimétrico. Entonces seleccionamos este carbohidrato, es un carbohidrato complejo al que tenía acceso nuestro grupo de investigación en colaboración con una empresa de glicanos. Y como particular, pues está ramificado y tiene dos unidades de acido siálico en los extremos. Entonces, como estrategias de conjugación, pensamos hacer dos, hicimos dos estrategias. La primera estrategia, que ya os la he contado, que es un alto de ensamblaje con polistidina, en el que un quantum DOTS recubrierto, por ejemplo, con PEG o con un recubrimiento compacto, como es este caso aquí de suiteriónico, si se incuba con un péptido que tiene una región de histidinas, se va a autoensamblar y vamos a poder controlar la carga en este paso. Es decir, controlando el ratio entre el quantum DOTS y nuestro ligando, vamos a hacer un quantum DOTS que tenga 10, 20 o 50 péptidos en la superficie. También llevamos a cabo otro tipo de conjugación, un poco para demostrar que podíamos conjugar este sacárido de diferentes formas. Y la otra forma de conjugar con estas nanopartículas es una forma covalente en el que uno prepara un quantum DOTS con un grupo funcional en el extremo. Por ejemplo, estos eran grupos de PEG, que en el extremo del PEG tenían grupos funcionales de aldeído. Entonces, si nosotros incubábamos con nuestro glicano, que lo sintetizábamos con un grupo aminoóxido, podíamos llevar a cabo una reacción de oxima y aquí el control de carga de las nanopartículas se ejerce en este paso, antes que en el anterior, porque aquí uno puede determinar cuando hace el cambio de fase de los quantum DOTS, cuántos grupos reactivos va a incorporar en esta nanopartícula. Entonces, bueno, la síntesis también de los glicanos las llevé a cabo en el laboratorio y simplemente hicimos reaccionar este grupo de aquí con una cisteína a pH 8 y le incorporamos o bien un péptido con una polistidina, que es lo que necesitábamos en primer caso, o aquí un pequeño péptido con un aminoóxido para llevar a cabo la reacción de oxima. Una vez generados los sensores, nos dispusimos a caracterizar esos sensores para ver para qué iban a poder servir a nivel biológico y con el objetivo de tener un control siempre de lo que hacíamos y lo que estábamos viendo, sintetizamos los glicanos, como os había dicho, tenían un ácido siánico en su parte terminal y también los sintetizamos de forma protegida ese ácido para ver si observamos diferencias en los efectos biológicos y nos servirá con un control interno del sensor que tenemos. Lo primero que miramos fue la movilidad electroforetica de las nanopartículas y como podéis observar, como los carbohidratos confieren esas cargas negativas a las nanopartículas, pues veíamos cualitativamente una mayor movilidad electroforetica en el caso en el que los ácidos estaban no protegidos. Cuando estaban protegidos no veíamos esa movilidad. También llevamos a cabo estudios de FRED con lectinas marcadas en las que, como habéis visto antes, los quantum dots pueden involucrarse en procesos de FRED. Nosotros demostramos que estos quantum dots con glicanos podían ser reconocidos por lectinas y observábamos la modulación de la luminiscencia en el caso en el que teníamos el ácido siálico no protegido. Esto es el caso en el que lo tenemos protegido y este es el caso en el que el quantum dot no tiene ningún glicano para que veáis que era sensible simplemente cuando teníamos el ácido desprotegido. Y por último, lo sometimos a unas reacciones de digestión con sialidasa y observamos que cuando teníamos los quantum dots recubiertos de este glicano, la sialidasa era capaz de cortar el ácido siálico del extremo del carbohidrato y cambiaban las propiedades de movilidad retrofolética de los sensores. Y pues eso es lo que he estado trabajando en el postdoc, llevé a cabo esos proyectos principalmente y ahora os voy a comentar un poco lo que estoy haciendo ahora en el laboratorio que es un poco el proyecto de la CAISA por el que me han dado esta beca y pues para contarlo, para presentarlo, para presentarlo a vosotros. Como ha dicho Gonzalo, yo siempre en mi investigación he estado ligada a las enfermedades neurodegenerativas así que os las voy a presentar un poco. Son unas enfermedades en las que progresivamente uno va perdiendo las neuronas porque se van muriendo. Y debido a ello, en función del tipo de neuronas que uno va perdiendo, aparecen diferentes síntomas clínicos, como por ejemplo una pérdida de memoria o una incapacidad de desarrollar movimientos voluntarios, como por ejemplo en el Parkinson o en la escresis lateral amiotrófica. Y una de las cosas que a mí me sorprende a día de hoy es que todavía este tipo de enfermedades se definen como incurables. Y es que no hay ningún tratamiento que pueda frenar esa muerte de neuronas. Sí que hay tratamientos que pueden un poco paliar el déficit de neurotransmisión que existe en los pacientes en estas enfermedades. Sin embargo, a día de hoy, uno cuando empieza a tener una enfermedad de estas se le van muriendo las neuronas y no hay forma de parar esa muerte neuronal a día de hoy. Y eso que hay muchas empresas farmacéuticas que están detrás de estas enfermedades, sobre todo la de Alzheimer, que es una enfermedad que afecta a muchas personas. Sin embargo, este tipo de enfermedades del cerebro tienen en ensayos clínicos un porcentaje de fracaso muy alto, del 95%, incluso en Alzheimer. En los últimos años se ha llegado a decir que está entre el 98% de fracaso cuando un fármaco entra en fases clínicas. Y entonces es algo que no estamos acertando bien en descubrir qué es lo que está pasando en estas enfermedades y cómo lo podemos tratar, ¿no? Y lo que yo siempre digo, bueno, lo que yo siempre digo, en general los científicos de estas áreas dicen es que tenemos todavía, que nos falta mucho todavía por comprender cómo funciona el cerebro, ¿no? Cómo funcionan estos mecanismos y por qué se generan estas enfermedades neurodegenerativas que incluso en otras especies pues no se dan. Y no se sabe por qué empiezan estas neuronas a morirse, por qué de forma selectiva, porque en función de qué tipo de células pues uno tiene un Parkinson, una Alzheimer y son selectivamente ese tipo de neuronas. Y entonces, claro, cuando no conocemos cómo funciona la patología pues es muy difícil, ¿no?, acertar con los fármacos. Además, las enfermedades neurodegenerativas tienen una dificultad adicional frente a otras enfermedades y es que suponen un mayor reto porque no se pueden hacer biopsias, ¿no?, del material. Uno no sabe los estudios clásicos que se siguen haciendo a día de hoy de estas enfermedades en modelos humanos son post-mortem. Entonces uno ve un escenario post-mortem que no sabe qué es lo que causó la enfermedad sino lo que ve es un estadio muy tardío en el que ya hay muchas funciones desreguladas y no se entiende muy bien cómo pasó. También es difícil registrar la acción farmacológica y son unas enfermedades en las que el efecto placebo tiene un gran peso y entonces es difícil discernir un poco si están funcionando las terapias o no. Y por eso sí que es verdad que gracias a la tecnología estamos pudiendo avanzar, ¿no?, en este tipo de problemas y poder establecer de forma más precisa, por ejemplo, la eficacia de un medicamento y con lo que yo propuse para este proyecto es que podríamos determinar de una forma muy precisa ver exactamente qué es lo que van a hacer los agentes terapéuticos a nivel de rutas moleculares y así poder distinguir cuáles son los fármacos que van a ser innovadores y cuáles son los fármacos que van a poder realmente parar esa degeneración neuronal y atacar la enfermedad en estas enfermedades, ¿no? Entonces el objetivo principal de este proyecto era generar herramientas nanotecnológicas para la búsqueda de fármacos innovadores para la esclerosis lateral amiotrófica que es una de estas enfermedades que además es una enfermedad rara es una enfermedad rara porque la prevalencia es corta pero si os vais a contar un poco si no me decís de la esclerosis lateral amiotrófica se diagnostican el mismo número de personas que en esclerosis múltiple sin embargo la esclerosis múltiple es una enfermedad que no está catalogada como rara ¿y esto por qué? si es simplemente por la edad de supervivencia una esclerosis lateral amiotrófica desde que la diagnostican tiene una media de supervivencia de 5 años y la esclerosis múltiple es una enfermedad que dura muchos años entonces como es una enfermedad tan letal que matan los pacientes de forma tan rápida no son un número alto de pacientes porque se mueren de forma muy rápida y por lo tanto simplemente es una cosa de números por los cuales esta enfermedad está catalogada como rara ¿eso qué hace? pues que las farmacéuticas tengan menos interés en sacar fármacos pero en el fondo la incidencia es del mismo orden que la esclerosis múltiple y pues estamos trabajando a ver si encontramos algún fármaco para parar esta enfermedad entonces el título del proyecto es un poco largo pero os lo voy a explicar paso a paso lo que estamos generando en el laboratorio es un inmuno ensayo porque os he contado que los quantum 2 se pueden unir a diferentes cosas pues una de las cosas que se pueden unir son anticuerpos entonces queremos hacer un inmuno ensayo multicolor es decir con diferentes quantum 2 que emitan a diferentes longitudes de onda para seleccionar candidatos terapéuticos para este tipo de enfermedades que son de motoneurona y para ello pues eso seleccionamos herramientas que sean eficaces y reproducibles que se puedan medir de forma simultánea varios analitos en una célula y otra de las cosas sin aspectos innovadores del proyecto es que lo estamos haciendo en modelos humanos cuando os he dicho antes que las enfermedades neurogenerativas en general se estudian a post-morte en una revolución que está teniendo a cabo en este tipo de enfermedades es la generación de modelos humanos como por ejemplo con las tecnologías de IPSC que se puede reprogramar una célula y hacer que diferencie el neurona y estudiarlo eso es uno de los proyectos que tenemos en colaboración para este proyecto y además también lo estamos haciendo con el infoblastos de sangre porque en el fondo ese tipo de enfermedades se llevan a cabo en ratones y estudian ratones sin embargo la complejidad humana yo creo que utilizando modelos humanos vamos a poder diferenciar mejor si un fármaco va a ser activo vamos a poder mejorar esa traslación de ratones a pacientes que luego siempre no es fácil y otro de los aspectos claves de este proyecto es que los quantum dots permiten hacer un análisis a nivel unicelular las neuronas son aunque hay controversia de si se generan nuevas neuronas o no yo creo que sí que se generan nuevas neuronas que es una neurogénesis en mi tesis trabajé en fármacos que promovían esa neurogénesis endógena para que los pacientes sean capaces de potenciar esta formación de nuevas neuronas para suplir aquellas neuronas que se han perdido pues en general las neuronas son células que no se dividen y son células muy grandes y cuando nosotros hacemos medidas normalmente a nivel biológico una de las grandes herramientas que sirve para analizar diferentes rutas moleculares pues es el western blood por ejemplo el análisis de proteínas pero este siempre se lleva a cabo en una media en un pool de células sin embargo yo creo que ahí estamos perdiendo mucha información cuando hacemos un pool de células y que cuando empecemos a estudiar la unidad podemos ver de esas células que nos dan una media ver a las que están tienen unas rutas más alteradas y poder encontrar esas rutas y modificarlas para poder modificar el curso de la enfermedad como modelos humanos utilizamos linfoblastos de pacientes estoy en colaboración trabajo en colaboración con la doctora Ángeles Martín Requero también del CIB y estos son modelos que se generan a través de la sangre de pacientes se les extrae sangre a pacientes se les extraen los linfocitos y se inmortalizan con un virus para generar linfoblastos y simplemente aquí esto es una publicación suya de Ángeles en el que ven como la patología de esclerosis lateral amiotrófica en la que TEP43 es una proteína que está involucrada ven como en estos linfoblastos de pacientes ven diferencias entre los controles y los de esclerosis lateral amiotrófica por lo tanto demuestran que puede ser un buen modelo para la enfermedad y luego también lo que es más importante es que les sirve para poder seleccionar fármacos este es un fármaco que es un inhibidor de quinazas que les demuestra como cuando tratan a las células con este fármaco ven la patología de esclerosis lateral amiotrófica reducida y este es el modelo que queremos utilizar nosotros con nuestros quantum 2 entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? nosotros lo que vamos a hacer es nos vamos basando en un trabajo bueno en varios trabajos que utilizan la unión de quantum 2 anticuerpos y en uno en concreto que demostró la visualización en célula única de 5 targets diferentes de forma cuantitativa entonces uno puede mirar la fluorescencia de los quantum 2 cuantificar las dianas y estudiar qué es lo que está pasando en esa célula ¿cómo lo hacemos? nosotros compramos quantum 2 lo bueno de los quantum 2 de desarrollo que se ha llevado a cabo en los últimos años es que a día de hoy están disponibles comercialmente y nosotros trabajamos en vez de trabajar en colaboración que es lo que hacíamos en Estados Unidos con gente que nos sintetizaba los quantum 2 ahora directamente los compramos porque creemos que si queremos expandir un poco esta tecnología a todo el mundo es necesario que estén disponibles comercialmente y que todo el mundo los pueda comprar y probar en su laboratorio lo que unimos es una proteína adaptora SPA la unimos de forma covalente a través de un enlace amida a los quantum 2 y así obtenemos quantum 2 que tienen esta proteína en su recubrimiento que se une de forma fuerte con la región FC de los anticuerpos que es esta región de aquí con lo cual nos aseguramos de que el anticuerpo tenga la disposición adecuada cuando está en la superficie de los quantum 2 y entonces nosotros estamos llevando a cabo esta metodología en el laboratorio tiene bastantes ventajas porque en un paso podemos llevar a cabo ensayos de microscopía con focal podemos mirar diferentes colores a la vez y es una señal muy estable que dura varios días aunque nosotros en general lo hacemos el mismo día pero pero es una una señal más intensa que que los flores orgánicos y y esto es lo que estamos haciendo también para caracterizar todas estas nanopartículas utilizamos diferentes técnicas que tenemos puestas a punto y que llevamos a cabo en nuestro instituto como por ejemplo pues la movilidad electroforética con DLS también medimos el aumento del radio hidrodinámico de las nanopartículas cuando las conjugamos con la proteína o con el anticuerpo y también por microscopía electrónica podemos podemos caracterizarlas y luego también con la con con el microscopio con focal podemos caracterizar espectralmente estas nanopartículas antes de unirlas a los anticuerpos y ver cómo qué es lo que vamos a observar y prácticamente estamos comenzando estamos seleccionando dianas para ver cuáles van a ser las más las que podemos ver mejor con los quantum dots y las que van a ser más claves para la enfermedad y para estudiar los fármacos en este tipo de modelos y una de las cosas en las que nos hemos detenido un poquito más es estudiar la penetración nuclear de los quantum dots porque sí que es verdad que aunque se han desarrollado muchos sigue habiendo publicaciones disfares o hay un poco de controversia si los quantum dots penetraban en el núcleo o no y como una de las proteínas en las que estamos interesados mirar en la escritura biometrófica es una proteína nuclear que en 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 eventos patológicos se trasloca el citoplasma pues era muy importante eh saber si vamos a tener esa penetración eh nuclear de quantum dots entonces simplemente para caracterizar los eh eh los los quantum dots de nuestros sensores eh aquí os presento son siempre eh siempre experimentos en 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 confocar utilizamos células SH de neuroblastoma humano y con lo que veis es que en función del detergente que uno use para tratar las células técnicas va a poder eh marcar los núcleos con los quantum dots o no y esto que es algo eh bastante razonable sí que es verdad que en muchas publicaciones nos hemos encontrado que hay gente que decía que no entraba en el núcleo pero es que en función de cómo haga uno el experimento pues eh obviamente va a entrar en el núcleo o no y estos aquí pues son distintos eh conjugados de quantum dot y con lo que vemos es que diferentes eh podemos cambiar el tamaño de los quantum dots y eso no nos afecta lo que estamos haciendo de diferentes estudios con diferentes detergentes para observar eh ese marcaje en núcleo y luego también os muestro esta es la proteína en la que estamos eh interesados nosotros y también observamos que cuando incubamos con con este detergente también observamos eh aquí se ve mejor el núcleo como eh está con el DAPI que el DAPI es un marcador de de núcleos y y eso es lo que estamos intentando hacer que estamos intentando poner a punto para esta proteína y para otras que tenemos en el laboratorio y también aquí os muestro unos resultados de de linfoblastos estos son linfoblastos de pacientes aquí hay un control en el que son linfoblastos de una persona que no tiene esclerosis lateral amiotrófica y esto es una persona que si tiene esclerosis lateral amiotrófica y como veis en la inmunofluorescencia se observa que tanto la proteína total como la proteína fosforilada podemos observar que respecto al control tiene más cantidad de esta proteína entonces nuestro objetivo es poder cuantificar con los quantum dots como la inmunofluorescencia es solo de un paso podremos cuantificar todas estas células ir una a una y y observar las diferencias que hay con los controles y también las diferencias entre células porque si podéis ver aparte por ejemplo de que los pacientes obtenemos menos células son células más frágiles entonces también lo que hemos observado es que hay mucha heterogeneidad entre unas células y otras y la posibilidad de hacer los ensayos a nivel de célula única mirando varias dianas a la vez nos va a poder discernir o entender por qué aquellas células a lo mejor que están más dañadas o que están que tienen un proceso inflamatorio más acusado a lo mejor por qué otras ecimas están implicadas en ese tipo de muerte celular luego también eh otro tipo de proyectos en el que estamos eh involucrados en el laboratorio eh son los eh la monitorización de procesos dinámicos esto es parecido a lo que lleve a cabo en el en mi etapa postdoctoral y en concreto eh hemos comenzado a generar este sensor de base 1 que es una enzima que que corta el es un meloide por eso está muy involucrada en Alzheimer y hemos sintetizado este péptido que vamos a que vamos a incorporar en los quantum dots que para poder conseguir eh sensores in vivo en célula in vivo de esta enzima esto todavía está en fases preliminares por ahora solo hemos sintetizado el péptido y lo estoy llevando a cabo en colaboración con un grupo estadounidense y lo que queremos es también unir a los quantum dots un un anclaje a la membrana para poder colocar los sensores en el sitio donde se produce este corte que es donde produce base 1 su actividad y poder medirlo mediante FRED eh con estos quantum dots y ya por último os voy a presentar un poquito lo de péptidos penetradores de célula eh sobre todo los péptidos penetradores eh son péptidos que suelen ser ricos en aminoácidos cargados como por ejemplo arcinina y y estos son diferentes ejemplos eh de una colaboración que hice en el grupo de Hedy Matusi Hedy Matusi es eh eh uno de los pioneros eh de quantum dots que que comenzó desde el comienzo a desarrollar este tipo de nanopartículas y con él hemos podido eh pues demostrar diferentes cosas con los quantum dots aquí por ejemplo eh mediante la luz solar demostraron que eran capaces de llevar a cabo la transferencia de fase de orgánica a fase acuosa y esto es por la reducción del ácido lipoico que es el que se une a la superficie de quantum dots y luego también con péptidos eh penetradores de membrana eh eh éramos capaces de unirlos a los quantum dots y ver como como podían entrar estos quantum dots en en la célula también otra de las colaboraciones que lleve a cabo eh en mi postdoc eh fue esta colaboración en la que utilizamos quantum dots sin vivo en un modelo de de embrión de de pollo este cuant este péptido lo había descrito mi grupo de investigación porque era un péptido no solo penetrador de células sino que una vez dentro de la célula en el endosoma era capaz de escapar el endosoma e internalizarse en el citosol celular y con este tipo de ensayo sin vivo con este quantum dot pudimos seguir las células determinadas células en concreto se han llevado a cabo los biólogos esto no lo he dicho y durante 22 días fueron capaces de seguir eh el tracking de este quantum dot eh en un modelo en vivo y de pollo luego también eh dentro de los péptidos penetradores de célula uno de los grandes eh pues de los grandes desafíos que existen todavía es encontrar aquellos que sean selectivos porque con este tema de los péptidos penetradores de célula hubo un gran boom pensando que ya pues uno le ponía un péptido penetrador de célula a cualquier cosa iba a traer la célula y íbamos a curar todo y lo que se han dado cuenta es que no son no son específicos y entonces lo que necesitamos son agentes específicos que vayan a aquel lugar donde queremos que actúe el fármaco ¿no? Entonces este es un proyecto que estoy llevando a cabo por la Universidad de Kirin en el Reino Unido en el que estábamos cogiendo como secuencia modelo un péptido que se había publicado que venía de un adenovirus que selectivamente eh infectaba solamente a la gría y no el resto de tipos eh neuronales entonces simplemente sinteticé en el laboratorio se utilice como proyecto Juan de la Cierva los los péptidos el péptido TAT es el péptido por excelencia penetrador de membrana que es el péptido que se es una región de la proteína del virus del SIDA del cápsida por la cual entran las células y lo que estamos haciendo eh eh por síntesis de de conjugación de cisteína valimina incorporamos un fluoróforo para poder verlo en células y estamos llevando a cabo eh una selección en vivo de eh bueno sí una un ensayo en célula viva de observar si este péptido que que había sido publicado es específico para células eh progenitoras de oligodentrocitos o no y estamos eh llevando a cabo ese proyecto y ya esta es mi última diapositiva como siempre bueno quería dar gracias al grupo pequeño grupo que hemos empezado a formar que son Carlota y Rebeca que llevan a cabo los experimentos eh el grupo de Ana Martínez es el grupo donde yo realicé la tesis doctoral y con el que sigo colaborando eh el grupo de postdoc y también nuestros colaboradores con los que ahora mismo estoy desarrollando el sensor eh dinámico de BASE y los colaboradores que tenemos aquí en España o en el Reino Unido y a todos los las agentes eh financiadores por por su por su financiación estos proyectos y y quería dar las gracias a vosotros por por escucharme aplausos 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 aplausos